De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder La lírica que me inspira, se respira cuando dan mirar De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Ya no aguanto más esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena ¡Qué lindo! ¿Qué te dicen en la calle los jóvenes? ¡Qué bella! Los jóvenes me dicen, wow, me encanta tu personaje, me hiciste llorar Cuando tú estabas feliz, yo estaba feliz, pero cuando estabas mal, yo estaba mal Entonces siento que logré transmitir las emociones Porque las personas se conectaban muchísimo con mi personaje Cuando le mataron los papás, todo el mundo me escribía, casi lloro Lloré, no, no paro de llorar, por favor, dime que estás bien ¡Ay, qué belleza! ¿Y qué te dirían en el momento que interpretabas a mi tocaya? A Sandra ¿Sandra qué? Vamos al top 3 de tus producciones y arrancamos con La Santísima Ahí está A ver Arrancamos con La Santísima No, 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 estamos vivos, eso puede pasar Me pasó a Jota Mario miles de veces Y esto además Ahí está la imagen Ahí está Sandrita ¿Qué pasa? Andrés, ¿qué les tengo dicho? Que no me traiga gente a la casa, ¿qué es esto? Te reguero, permiso niña Nada que entiende las reglas de esta casa Estábamos haciendo tareas y ya terminamos Ah, bueno, si ya terminaron, la niña se puede ir para la casa Tranquilo Andrés, de todas formas yo me tenía que ir No, no se tiene que ir Andrés ¿Pero qué es esto? Dios mío ¡Ay, qué lindo! Este personaje fue importante para ti Fue algo Sí Porque además había un elencazo alrededor Sí, claro, no, ese personaje fue después de Tres Milagros Y fue algo chiquito Pero siento que fue algo increíble Porque ahí, por ejemplo, esa escena De que estaba con los chicos Entonces era como toda Déjelo quieto, no sé qué Y como yo hablaba súper paisa Entonces yo escuchaba acá que decían chino Entonces al final de la escena yo dije ¿Chino está bien? ¿Por qué? Porque no sabía qué otra manera hacer Para que no se me escuchara en paisa Pero pues fueron personajes maravillosos Y que nunca me voy a olvidar Tenía mucho carácter ese personaje Y tan chiquitita ya iba demostrando ahí esa personalidad Verla ahí, ver la hora En lo que se ha convertido en esa actriz de carácter A una edad muy corta Contra las cuerdas estuvo en determinado momento ¡Marcela! ¡Marcela! No, nada Es que me acordé que dejé una velita prendida Y debe estar que se acaba ¿La de mi papá? Sí, como mañana es la pelea Quiero que amanezca prendida ¿Seguro que no le pasa nada? No, mi amor No, usted sabe que a mí me ponen muy nerviosas esas peleas Más bien duerme así No me vaya a despertar ¿De dónde sale tanto carácter, mamá? Esa mirada profunda ahí, perdida Lo tienes en la sangre, lo has trabajado Mira cómo me pongo porque es que veo Una niñita muy joven Con una actuación sobria, contenida No, no sé Yo creo que desde chiquita He creído esto como el hobby Entonces el hobby hace que todo me salga natural Que los personajes los cogan súper rápido Y como me gusta personificar diferentes cosas Entonces yo decía, bueno Acá entonces es la niña de casa humilde Acá es una niña, no sé, pobre No tiene los papás, no sé cualquier cosa Entonces trataba de que todos tuvieran una esencia diferente Y una energía diferente Y así poco a poco fui logrando cada personaje Como que sí lo toma en serio Es profunda en su actuación Pero no lo toma tan en serio Se la goza Se la goza Y eso es lo más importante Relajárselo y disfrutárselo ¿Qué tal Yurani? Mientras tú me quitas el labial del diente Ajá, ajá ¿Me vas a Yurani? ¿Aquí era que la mano me la laves? ¡Yurani, la mano! ¿Anoche? La vendedora de rosa Ah, sí En subvención infantil ¿Quién me apagó la luz? ¡Ay, Dios mío! Ahí está vendiendo a otra etapa ¿No? Llamas Mujercita Yurani, o sea Yurani yo la amé con mi vida Fue un personaje que me sacó totalmente De mi zona de confort Y fue como Majo, tienes que dejar todo lo que eres Y hacer Yurani Porque Yurani me O sea, actualmente era Era como Arrabalera De barrio Un poco Un poco la voz De Pues el paisa Pero no el paisa normal Sino un paisa así De barrio totalmente Entonces yo era como ¡Uy! ¡Qué rico hacer este personaje! Me colocaban un peinadito Que era muy chistoso Y que me acuerdo Que un día me tocó Ir a un centro comercial Con ese peinadito Y todo el mundo se reía de mí Era justo partida De la Selección Colombia Ese día Y yo con el peinadito así Obvio todo el mundo Estaba en el centro comercial Porque estaban viendo el partido No Oye, yo veo acá una niña Pero de verdad Que es multitalento Demasiado camaleónica Te mueves en diferentes artes En diferentes mundos Pintas a veces Cantas, compones ¿A dónde le apuntas? Porque vemos que hay actrices Como Gracie Rendón Que también es muy grande En la televisión Y la veía uno Que iba para Los Ángeles Actuar Pero se fue por el lado De la música ¿Tú? ¿A dónde le apuntas A esos multitalentos? Actuación Yo creo que la actuación Me trae del resto Mira que con lo de la reina De flow Me di cuenta Que podría empezar A hacer esa faceta De cantar En algún momento Empezar a Empezar a Componer Y empezar a Todas esas cosas Y aprender a cantar Como tal Porque también es algo Que me apasiona Y me parece muy muy bonito Pero lo quieres hacer De manera profesional O sea, prepararte Estudiar técnica Pulirte dos Sí, total Además, o sea Me encanta Me fascina cantar Muy bien Majo Tienes un héroe en tu vida Estamos celebrando El día del padre Señor Nelson ¿Qué significa para ti? ¿Qué palabras te dijo? ¿Qué consejos te da hoy en día? ¿Cómo reacciona Al ver ese éxito tan grande Que estás teniendo? Mi gordito Es una persona muy callada Y habla cuando tiene que Realmente hablar O sea, cuando a él No le gusta O le gusta algo Lo dice Entonces no es como por hablar ¿Este es tu gordito? Mi gordito Tu cómplice, tu amigo Te acompañan todas Me acompaña Es divino Es muy Es como todo Todo el mundo lo ama Lo ama Hoy estamos en una producción Trabajando juntos En este momento Y todo el mundo me dice Tu papá divino Lo amo ¿Cómo así? ¿Él como actor? No, no, no El transporta a los actores Ah, ok Pero es muy chistoso Porque me llaman de producción Y me dicen Te recoge don Nelson y yo Que el cuidado se pierde No, pues sí Puedes estar en la habitación De al lado Y es que además va para las que sea contigo Porque Banjo también tiene alma de youtuber Siempre lo ha metido desde pequeño Lo ha puesto a actuar Y lo mete en cuanta cosa Y él feliz Y él feliz Lo hace todo Vean pues Tenemos un mensaje Sí Hablando de él ¿En serio? ¿Ah, sí? Aquí está don Nelson Mi muñeca Antes que nada En este video Quiero expresarte Lo orgulloso que me siento De ser tu papá Yo creo que es Una de las dos alegrías Más grandes Que la vida me ha dado No sabes Tú sabes cuánto te amo Y cuánto te admiro Eres muy talentosa Y eres un ser Fuera de serie Mi amor Me siento orgullosísimo de ti Ay no Fuera de serie Fuera de serie Qué bello Qué orgulloso No, mi papá es divino Es divino Al igual que mi mamá Los dos son Los dos son Mi fuerte Los dos son Son todo Porque ellos siempre me apoyan En todo lo que En todas las locuras Que se me ocurran Ellos me apoyan Que si se me va por Ir a Villa de Leyva A tomar fotos Ellos me llevan a Villa de Leyva O sea A esa magnitud Y no O sea Yo creo que nadie Tiene los papás Que yo tengo Como un partido De la selección Colombia en familia Qué pasa Qué comida hay Qué refrescos Cómo se vive Tu papá me imagino Que es apasionado No, mi papá Es de esos Que me cagan Ese montón Bruto Sí O que dice No, como así Pero por qué haces eso O sea Le gritan al televisor Todo lo que quieran Mi hermana también Mi hermana es igual No, pero cómo hace Se convierte en niño Eso les digo Se convierte en niño Y mi mamá Mi mamá No, mi mamá Es callada Y ahí qué pasó Cómo así Porque están gritando Así Mi mamá es de las que No sabe nada de fútbol Y yo también Yo últimamente Antes no era tan Tan hincha Tan aficionada Pero ahora sí soy Qué jugo Pero pásenla Pero por qué No Soltále al cuadrado Y el mundial Lo han vivido En familia Se lo han gozado Te ha tocado grabaciones Lamentablemente Me han tocado grabaciones Pero entonces Como mi papá está Entonces colocan Un televisor Y todos O sea Paramos grabación Y todos se sientan A ver el partido Y es muy chévere Porque muchas personas Pero con las que comparto Todos estos meses Entonces es como una familia ¿Qué andas? Dinos tu presente Que hay de nuevo Después de la Reina del Flow Y cuéntanos algo Va a encantar A todos los jóvenes O sea Les va a fascinar Todo esto Redes sociales Arroba Majo Vargas Uno en Instagram Y Arroba Majo Vargas 01 en Twitter Pues mira Pues mira Tenemos regalito Para ti Siempre serán bienvenida En esta terraza Para que vengas a contarnos Esas buenas nuevas Y estamos segurísimos Que te vamos a tener Más allá de la frontera Porque este talento Es de exportación Tipo exportación Majo A ver Despiámonos con algo ¿Con qué? Como quieras Mucho gusto me presento Yo soy Jamie Puro flow Los que me conocen Saben que mi sueño Es dar un show Yo soy un artista Por vocación Y también una estudiante Pero por obligación No creo en los hombres No creo en amores Yo creo en mi cuaderno Donde escribo mis canciones Giga ¡Bravo! ¿Qué es esto de un amigo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo para Majo Vargas!